Tómala, tómala, que son. Ya, amiga. Mami, vengan a meterse. Ahí está tomando el medro pa' él. Vamos a tomarme una foto. Ya listo. Ahí está grabando, wow. Ah, no, sí, yo quiero grabar. La receta cultural de Yusisú Pepe. ¡Sacarosa! Y ahí, paquillador, ahí. ¿Cómo uno ve el video? Ahí estás grabando. Por eso y el video. Dígame ya dónde pones. Ahorita cuando lloviendo. Oye, las 43. Los 45, los 46, los 47, los 48. Vamos a regañarte. Ve, uno. ¿Quién? Mamá. Ve. El cielo, amor. Yo no me veo yo. Sí. Tú sabes que yo nunca me dejo tirar de otro hombre, ni de otro, ya mucho. Bueno, se parece un bollo. Ja, 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 ja. No sé. Esta es la reserva natural. Las que nosotros saben son las 5, las 6, las 46, las 20. Dígame lo que, que siga ahí. Tú sabes que las mujeres no es ver, yo, yo comienzo así. ¿Cómo es que? Yo no me dejo llevar de otro hombre. Ya mucho, mucho, mucho. Tú sabes que yo no le siento, le siento. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ah, no. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Se parece una cabeza. Se parece una cabeza. Se parece una cabeza. Se parece una cabeza. Ando por ahí, se te foge, se te foge. Para subir la cola con la grata con mi abuela. Ahí, tienes una loca que se parece a un banana. ¿Estás tirando verso? ¿No te te puede que tienes una tranquilaza? Estás hablando, estás hablando mucha mierda. Estás hablando, se te lo pego. Estás diciendo, me pico una amiguita en el bicho. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué hacer, mamá? ¿Qué hacer, mamá? Porque no le vamos a dar. ¿Qué te pico? Estás diciendo, tu cuerpo me mata de la pura depresión. La 26, la 28, la 38. No le estás estufo, no le estás estufo. ¿Las 48? ¿Las 50, las 60, las 70? ¿Las 20 y 40? ¿Las 20 y 40? ¿Las 50 y 40? ¿Las 20 y 40? ¿Y ahora papá raro? Paremoslo de aquí, oye. Ya se bruta. A la casca pequeña y a los sábados. A los sábados. A los sábados y a la casca pequeña. ¡No!